Al hacer un balance de su gestión, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, informó que 3 millones de campesinos han mejorado su calidad de vida y sus ingresos, gracias a los apoyos e incentivos del Gobierno Nacional a través de la política Colombia Siembra. El ministro Iragorri recordó que antes de 2015, el Ministerio de Agricultura contaba con la modalidad de convocatorias públicas como mecanismo de asignación de recursos, pero como resultado, el 60% de los recursos se concentraron solo en 10 departamentos del país, generalmente los de mayor fortaleza institucional, debido a que la población vulnerable no sabía cómo presentar los proyectos que les permitieran tener acceso. Por ello, en 2015, el ministerio diseñó una metodología para priorizar de forma equitativa, participativa e incluyente el presupuesto de inversión sectorial, acorde a las necesidades de cada municipio y departamento. Esta metodología se basó en un modelo que distribuye y asigna los recursos a cada región, según sus características particulares, medidas a través de variables sociales, económicas, demográficas y geográficas, con el fin de garantizar una distribución equitativa e integral de los recursos. Estos son algunos resultados. Un total de 1.6 millones de hectáreas nuevas generó el programa bandera del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Colombia Siembra, lo que representó la generación de 307.490 nuevos empleos en el sector rural y la producción de 4.57 millones de toneladas de alimentos adicionales. El número de hectáreas sembradas entre 2014 y 2017, agosto, aumentaron en 1.16 millones, con lo que se cumplió la meta del programa Colombia Siembra, el más importante para el sector agrícola. Lo importante es que al agricultor le está quedando más dinero en los bolsillos para mejorar su calidad de vida, situación que va de la mano con el crecimiento del sector y de la baja de la inflación de alimentos. Dentro de los cultivos más representativos está el arroz, con 224.074 hectáreas nuevas, maíz amarillo, con 76.712, frijol, con 24.079, yuca, con 17.439 y aguacate, con 11.362.